Váyase al cuarto, yo me encargo de atender a los oficiales. ¿Pero por qué vinieron por ti? No, no, no vinieron por mí. Váyase al cuarto. ¿Es que hiciste algo malo, mi amor? No, vieja, nada. Yo después le explico. Oh, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando aquí en esta casa? Mire, coronel, yo no sé quién le habrá dado esa información. Lo que sí le puedo garantizar es que están completamente equivocados. Mira, no nos joda. Ya estamos aquí, no lo voy a negar. Sabemos que los hermanos González de Cali lo tenían infiltrado en la organización del mariachi. No, no, eso no puede ser. Coronel, necesito hablar con mi abogado. ¿Para qué? Si yo no vengo a capturarlo. Es decir, no lo voy a hacer siempre y cuando usted nos lleve a Gustavo Ramírez. Es que él no me pudo haber vendido así como si es. Nadie vendió a nadie. Estoy dando la última oportunidad de que no se vaya ya mismo para la cárcel. Entréguenos al mariachi. Vieja, por favor, vaya al cuarto. No pasa nada, vaya. Sabemos que está en Cartagena. Antes de abrir esta boca, primero necesito papel o algo que te garantice que yo no voy a ir a la cárcel. No sea estúpido. No le vamos a firmar nada. Mire, el estúpido es usted si cree que yo voy a decir algo. ¿Qué le parece? ¡Nao, fraco! ¿Usted cree que está en condiciones de jugar con nosotros? ¿Quiere que lo mande ya a dormir a un calabozo? Mire, coronel, ya usted me lo dijo. A ustedes quien le interesa es el mariachi. ¿Quién? ¿Yo dónde esto? Vaya al cuarto. Vaya al cuarto. Vaya al cuarto. ¿Aló? Me llegó información de Medellín, señor. Me dicen que el grupo élite salió hoy en helicópteros de la ciudad. ¿Y ya le avisó a Escobar? ¿Cómo así que a Escobar no me está oyendo? ¿Que es el mismito Escobar el que me avisó? Y eso no es lo grave. Lo grave es que aquí en Cartagena mi gente me acaba de informar que esos mismitos helicópteros aterrizaron aquí en esta ciudad hace menos de media hora. ¿Acá en Cartagena? No, eso no puede ser. Sí, señor, sí puede ser. El cuentico ese que teníamos infiltrado es totalmente cierto. Bueno, pero ¿y entonces qué hacemos? Pues véngase para acá ya mismito, señor, para salir volando de acá. Sí, señor. Óigame, le doy diez minutos. Y ojo, óigame bien, ojo, no vaya a traer cola. Bien, ya le escucharon. Ahora pues la jeta y díganos dónde está la casa. Y nosotros le caemos. No, hoy no. El hombre está prevenido. ¿Y entonces, mi coronel? El man se quiere ir de aquí. No sé para dónde, pero se quiere ir. Ahora, donde yo no llegue en diez minutos, don Mariachi se va a alertar y va a saber que el saco soy yo. No se preocupe, náufrago. Que usted sí va a ir. Usted se va a reunir con él. Solo que va a llevar un localizador. ¿Qué? No, ni se le ocurra. Capaz de que me bombardeen con localizador, mariachi y todo. No, nadie lo va a matar. Por lo menos esta noche no. Necesitamos llegar a él. Y la única salida es un localizador. Es la única opción. Lárgueme ese pierro para acá. A ver, señores. Le voy a dar la última oportunidad al sapo para que salte del charco. Si el sapo que está aquí habla y canta por su propia iniciativa, le perdono la vida. De lo contrario. Si yo llego a darme cuenta por mis propios medios, primero que todo lo pelo. Y luego le voy a matar tres generaciones para adelante y tres para atrás. Así que hable a ver quién es. Bueno, ya oyeron al patrón. Si el que está sapiando quiere a su familia, este es el momento para no quedarse callado. Se lo juro, don Gustavo, que nosotros estamos firmes con usted. No es firmes, patrón. Se lo juro por la vigencita querida. Bueno, bien, vámonos ya que tenemos que ir. Vale a ver tantico ahí. Vamos a coño para que estos dos no son sapos. No se preocupe, viejo, que el sapo cae tarde que temprano. Y da igual, padre, camina a nadar. Según las coordenadas, la ubicación exacta es una casa como ella al mar, ¿cierto? Sí, señor. Podemos hacer el operativo por tierra y por mar. ¿Qué ordena, mi coronel? No es tan fácil, Aguirre. Ellos tienen muchos informantes. Ya les deben haber dicho que estamos aquí. Informantes en Medellín, pero en Cartagena no tienen a nadie. Eso es lo que no sabemos. Mi coronel, esta es la primera vez que lo tenemos tan cerca. A ver, don Naufragio. No me digas que anoche tampoco pudo dormir. Con esta preocupación no hay quien duerma, señor. No se preocupe, señor, que todo nos va a salir bien. Yo tuve una idea y vengo a comentársela. ¿Qué tal si apretamos a cada uno de los muchachos? A ver cuál se churreta y canta. Yo... Yo quería decirle algo, pero no sé cómo lo vaya a tomar. ¿Cómo lo voy a tomar, señor? Como sea. Cante, a ver, hable como un varón. Señor, yo creo que tenemos un ching de rastreo. ¿Qué y esa mierda qué es? Eso es un aparato que te ponen para saber dónde tú estás. No, así que le siembran, le siembran, donde ya quiera. ¿Qué horas? ¿De qué me está hablando, señor? De su hijo, señor. Es su bombogatada. Bien se lo pudieron haber sembrado y no haberse dado cuenta. Ay, hijue madre, no puede ser. Piénselo. Que no es nada descabellado. ¡Vamos, viejo! ¡Repáltate, repáltate! ¡Vamos, viejo! ¡Listo, ahí pararon! ¡Están en Coveñas! ¡Estamos a dos minutos de Coveñas, mi coronel! Hágale, capitán, vamos para allá. Señor, espere un momento. ¿Cómo así que espere, señor? ¿Cómo se le ocurre que los tombos están encima de nosotros y no demoran en volverlo? Por eso, señor, es mejor que nos separemos. Yo lo que creo es que usted debe tirarse al agua y al cielo de todo este chip que supuestamente llevaba yo. Hijo, eso fue una posibilidad. ¿Ah, sí? Pues ahora la posibilidad es que lo tenga usted. ¿Sabes qué es eso, mijo? Pájese totedía. ¿Qué le va pasando a usted? Aquí nadie va a pelear con nadie. Viejo, este man es el sapo. Créanme, mírenlo a los ojos. Ese perro tiene miedo. Mire, señor, tome. Para que vea. Mire, ¿tengo algún chip? Tengo algo. Dígame, ¿tengo algo? Mire, ¿tengo algo? No tengo nada, bebé. ¿Qué pasó? ¿Se apagó? ¿Se fue la señal? Yo le dije, yo le dije, mi coronel, que ese náufragio se nos iba a voltear. Ya está contento, señor. El señor náufragio está bien. Él es un tipo leal. Más bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a separarnos. ¿Dónde nos encontramos? Eso no importa. Lo importante ahora es salir vivos de esta vuelta. Entonces, más tarde, todos nos vengan. Usted vaya ahí con dos y yo me voy con el resto y con Federico. A ver, vámonos, pues, vámonos. ¡Andándonos, separamos! Vamos bien. ¿Nos vamos a quedar acá? A mí me parece lo mejor. Donde estamos, nadie nos va a ver. ¿Seguro? ¿No es mejor disparar mientras el jefe se les vuela? Oiga, Ramón, mejor hace lo que yo le digo y se calla. Tome. Y de ahí no se mueva hasta que yo no le avise. Ramón. Perdón, hermano, pero tocaba. ¿Qué está haciendo Aguirre? ¿Qué es el informante? Mi coronel, es solamente fuego disuasivo. Capitán, recójalo. ¡Recójalo! No, 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 no. Vamos a ver. ¡Chantar! Estoy limpio, colonel. No me haga perder más tiempo. ¿Dónde está? Para eso necesito que me garanticen que ustedes me van a proteger. Ya tiene suficientes líos legales. Ahora encima hay un hombre muerto porque usted lo mató. No, un momento. A ese hombre lo mató el mariachi. No fui yo. Y lo mató porque creyó que era el sapo. Eso es mentira, mi coronel. Seguro que esta porquería se lo bajó para que no lo descubrieran. Se lo pregunto por segunda vez. Dígame, ¿dónde está el mariachi? Primero me tienen que decir qué va a pasar conmigo cuando ya no me necesiten. ¿Qué va a pasar? Pues que va a terminar en la cárcel. Eso es lo que va a pasar. Aguirre, por favor. Es bien, me parece muy bien. Arrésteme. Me lleva y va a tener un capturado. No creo que eso le vaya a servir de mucho, pero bueno. Mi coronel, ¿por qué no arrestamos a este bandido y ya? Ah, sí. Aguirre. Escúcheme muy bien, náufrago. Deme la ubicación exacta del mariachi. Y le garantizo, le doy mi palabra, que lo voy a proteger. Pero, señor, no le estoy diciendo que tengo todo el grupo élite encima respirándome en la nuca. Pero, hombre, Gustavo, ¿usted cómo viene a decirme a mí eso si es que yo a usted se la canté con anticipación? Pues sí, lo que pasa es que con un infiltrado por dentro es muy perraco para escaparse. Espere, 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 espere un momentico, un momentico. ¿Cómo así que un infiltrado? ¿Un infiltrado de qué? ¿No me va a decir usted a mí que el náufrago se le torció o qué, mariachi? Pues, ¿quién más? Claro, no ve que ese señor me infiltró y, mejor dicho, está sapeando hasta la pecueca. Pero, Gustavo, ¿cómo es posible que usted teniendo dudas de ese huevón no lo haya matado de una sin pensarlo? Pues, en principio yo pensé que no. Pero ahora no me cabe la menor duda. Usted tiene que irse de allá inmediatamente. Donde sea que esté, váyase. Ese huevón sabe perfectamente usted dónde está escondido. Usted se queda más tiempo ahí y lo pelan, mariachi. Lo pelan sin pensarlo.